Me cansé de pelear por mi marido Defendiendo mi hogar a toda costa Y otra intrusa se ha cruzado en mi camino Tal parece que mi hogar ya no le importa Que se vaya, si eso quiere que se vaya Hasta aquí lo aguanté, ya no me importa Disculpe señora que le diga Ninguna ganamos la partida Su marido me dejó por otra intrusa Hoy sé lo que se siente estar herida Que la cama que con él yo compartía A escondidas la ocupaba con mi amiga ¿En dónde está? De lo que tanto presumías Que le dabas juventud y gran placer Te quedaste como el perro y las dos tortas Muerta de hambre, sola y sin comer Tú y la otra solamente han sido amantes Yo feliz porque ante Dios soy su mujer Y no cabe duda Que todo lo que se hace en esta vida ¡Se paga! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! A mí también ese infeliz me ha traicionado Ahora tengo destrozado el corazón Con mi amiga para siempre se ha marchado Ahora vivo en carne propia ese dolor Y me duele porque aún lo sigo amando Ahora pago muy cara mi traición ¿Qué esperabas después de lo que hiciste? A mis hijos sin su padre los dejaste Hoy te cobran la vida tus traiciones Y te lo quitan como tú me lo quitaste Dios me ayude a que no vuelva a regresarte Que mis obras se las dejo a sus amantes ¿En dónde está? De lo que tanto presumías ¿Qué le dabas juventud y no sé qué? Te quedaste como el perro y las dos tortas Muerta de hambre, sola y sin comer Tú y la otra solamente han sido amantes Yo feliz porque ante Dios soy su mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!